No me mueves la cabeza No me mueves la cabeza ¡Andre un hijo! Si tú estás sentado desde aquí Y los dos llegamos tarde para decirnos que Y aunque es invisible veo a través de ti Y siendo indocable yo te siento en mis sueños Y me lamento por no estar allá Y hoy te miento para estar solos Tú y yo Y la distancia de ganar amor Solo te veo en el monitor